¡Aquí, ay! ¡Uy, te voy a aquí! ¡No, voy a aquí, te voy a... ¡Mamá, te voy a... ¡Uy, te voy a aquí! ¡Aquí, te voy a mí! ¡Aquí, dale 420 España, Tommy! ¡Sí, España! ¡Aquí, dale 420 España, Tommy! ¡Aquí, dale 420 España, Tommy! ¡Aquí, dale 420 España, Tommy! ¡Gracias!